En el momento de aquí nos ha llamado a la conferencia de prensa aquí para un tópico específico. Se trata de el tópico gel cortes. Quizás vos conocéis como quentura gel, yellow fever, y también fiebre amarilla. Está haciendo la dirección de la Vox Gesundheit a recibir diferentes llamadas y preguntan también por el miembro de la prensa sobre el tópico aquí y pensé que nos ha llamado a la conferencia para aclarar algún punto. Para quien le preguntan en el momento de aquí sobre el gel cortes, está haciendo que en el momento de aquí, temporada de vacancias, hubo personas que están acostumadas a viajar a Baja Fó y tiene algún área específica, alguna parte de la región, que te queda confrontado con el virus llamado el gel cortes. El virus aquí está una maleza viral hemorragica, que te guardo transmitir para gente desde un pica de sangura. Esa es la que está transmitiendo el virus aquí, es la que está en el Aedes aegypti, es la que acaba de conocer, que está transmitiendo el virus, entre otras, Zika, Dengue y Chikungunya, que está presente en Aruba. Esa es que no quiero que en Aruba nos conocemos, hasta el momento aquí, que está en el helicord. Quiero repetirlo, si hay un virus que está presentado en Aruba no tiene ningún caso de gel cortes. Sin embargo, es importante, si, para nos poner énfasis, que si hay un virus como persona viaja en una región, 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 en una región que sí tiene el virus, y en una región, en una región, en una región, y en una región, en una región, que está pasando al calor, falta de apetite, sacamento, mareo, dolor muscular, dolor de cabeza, y está más o menos dura 3 a 4 días. En una región, aquí rato, mi colega nos lo explica, hay algún caso más grave, que también, porque quedo a confrontar con el huerto de papi, de la región, que también, se puede dar un corte. fatal.